No, ya vamos a empezar amigos Buen día Saludos amigos El Napoli contra los Madrid Si, los no están Están haciendo el mosaico Están ensayando ahorita para mañana Se van a encontrar Ramitos Barbón, barba de leñador El Napoli Como que le faltó un pedacito Si, algo Ya pícale también Pues la primera vez que el Napoli Le van a poner una palizota al Madrid O no, Miedi Pues como no los conozco Igual así Se murió ahí La neta Que diferencia entre Al R2 Pues con los pies Corrían con las manos Estarían curiosos Estarían curiosos Estarían curiosos Estarían curiosos Estarían curiosos Estarían Haciendo shows El Daniel Daimacu A ver si les sirvió su meditación De los otros La ciudad de la Suprema Que yo estaba Esto es que Estuviera ahí abajo del árbol A ver, usa una pausa Porque le quedaron la radilla ¿Estos compás vuelan o los de la América Eran muy lentos? ¿Ve? 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 ¡Ah! ¡Sí, por manos! ¡Este era mi gallo! Mi gallo de oro ¡Eh, me tome, tome! ¿Por qué me aplastas? ¡Vámonos, vámonos! ¡Otra vez! ¡Vamos, hombre! ¡Eso, eso, mijo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué profundo! No No tenía ganas, güey ¿Qué te se fue? ¡Te estropellaste! ¡Los dos! ¡Ah, nos vemos! ¡Ya estaba arriba! ¡No estaba arriba como yo! ¡No, no! Esto es un temblor a la jodida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Se me va a cerrar bien, güey! ¡Pregolada! ¡Garra las cosas! ¡Que le vamos enseñando! ¡Aquí puede haber una oportunidad! ¿Ves? ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena! ¡Te parece que va a ser gol! ¡Se ha jugado con mucho y todo el pie! ¡No, si eres muy limpicito! ¡No! ¡No, te mandaste más fuerte! ¡Este dijo, barres o comes! ¡Barrres! ¡Cristiano Ronaldo la tiene! ¡Ahí va la pelota! ¡No, hasta su meditación ya se quedó! ¡Se me hace todavía! ¡Está meditando! ¡Se quedó arriba hasta el bata! ¡Ahí! ¿Y cómo le hiciste para llegar tan rápido? ¿Estás en el avión? ¡Ay, balderón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es tener mentalidad! ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡En alma! ¿Dónde estás? ¡Ahá! ¿Y tu mente dónde está? ¡Ahá! 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 ¡No! ¡No es que no gana nada! ¡No te gananme las canicas! ¡Ni siquiera le vas a ver cómo se agarran las canicas y ya querían haber! ¡Yo sé! ¡No lo saben conocer yo creo! ¿Qué? No, tu papá era bueno para todos, mi hijo, tu papá dice que él era militar Ah, sí ¿Qué? ¿Quién? Bueno, es que bello, nos está contando una historia de su papá Y luego se iba desde la casa de ahí hasta el centro, y tenía cuatro años, iba caminando al fin de... Bueno, no había delincuencia y no se lo robaban para matar más Y yo me lo lesionas ¿Por qué eres tan malo, güey? La calor La calor Pero estamos en tiempo de invierno, güey, o sea, allá afuera están lloviendo pingüinos, güey Ah, es que malo que era ¿Por qué, mijo? ¿Por qué no lo metiste en la primera? Es el primero del partido Queda mucho tiempo, yo creo que esto... Estaba calando, estaba calando con los diferentes botones Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo que lo había hecho el arquero, su mamá Este vaso, nervioso Arranca nuevamente el partido Me refiero a que no tenía un FIFA yo en mi casa Y la defensa lo ha parado ahí Hasta los 15 y nomás Fue el último que jugué Hasta este que me acabo de comprar Tampoco así No fue gol No fue gol, ni chica, era malo, güey Ay, no, no, no Oye, si estos vuelan también esos de Nápoles Llega cortando, viene y recupera Se le escapa la pelota después de la entrada ¿Te sientes bien, hija? ¿Te sientes bien, hijo? ¿Te sientes bien? Sí No, está medio curioso, no lo hiciste No, no, ya sé que está curioso, pero pues Alan, se abre en paso y puede ser una oportunidad Qué buenito Está bueno, está bueno ¿Cuál son los platos? Ah, los nuevos, no sé, no los conozco O sea, sí los he visto, pero Una de lejos En videos nomás ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué le zampó, mijo? ¿Qué le zampó, mijo? Se mató a autobonda de payaso Pues ya vas perdiendo a cero, mijo, no se te nota Ya, 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 es que Ves que estaba nomás el cuerpo Dice que ya viene la mente también Ya se nota con esas barriotas No, juegas mejor sin mente Tercera, vámonos ¿Dónde quieres ir? ¡Aaah! Te atropelló, gracias ¿De qué te sirve hacer eso ahí, güey? No, ni alcalde Tu meta en tu propia meta ¿Ah? ¿A ver si en ese segundo tiempo ya regresa al Dani verdadero? ¡Ya, verdadero! ¡Buena! Al menos no me siento tan mal Le he perdido, le meto un gol al que era, güey Uno, dos, dos ¿No me has metido gol, güey? Ah, no, el Benito también me metió un gol Yo te he metido dos, güey, ya He buscado 2-1 en todos los partidos ¿2-1 en todos los partidos? O sea, entre esto y yo, güey Al Dani le ganaste como 200 a 0 Al Beto también ¿Y el otro tiene 0? ¿Qué es, güey? ¿Qué pelota se va fuera nomás? Es un malo ¿2-1? ¿2-1? ¿Esta entrada le va a costar un tiro libre al Real Madrid? ¿Eso es que se va? 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 ¿Y el otro? ¿Le quedan pocas fichas por mover ahora? ¿Eso es el buzón? Ah, del Manchester y yo ¿Qué? Si luego ni siquiera estoy Me pongo a foul Hasta ya no sé Bueno, bueno Son todos mis jugadores No sé, me pongo a ver ¿Eso es de arriba? No, sí ¿Eso suena como a que un toplete, no? Sí ¿Qué? Marco Asensio Mi soplete Ya va a dar otro de mentirte ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? 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 Como el otro día que le digo al chavista ese Que está hablando conmigo, güey, el equipo ¡Cuál! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira como la cague que le digo, güey! ¿Qué dijo? Yo le dije, güey Que se la pase, güey, pero la pase tan mal ¿Y ahora el compromiso? ¿Quién reina? ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¡Cállate, güey! ¿O sea, no estás bien o qué? Estás mal que a tu hermano, güey, mira Ni siquiera... ¿Ves lo que hace a tu hermano? Mira, 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 mira ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Otra vez! ¡Mira, ya, roca! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, ya, vete! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cámbialo, Dani! Para ver, que le meto a mi gallo ¿Dónde está? ¿Quién es? No ¡Ya, Geray! ¡Que sí, ya, güey! ¡Tába, a ver, que le metió a mi gallito! ¡Este! ¡Sí! ¡Ahí sí! ¡Mucho tiempo ha de ser! ¡Mucho tiempo ha de ser! ¡La voló! ¡Más malo! ¡Más malo! ¡Muy metálo! ¡Muy metálo! ¡Muy metálo! ¡Muy metálo! ¡Muy metálo! ¡Muy metálo! ¡Eto, muchachos! ¡Hasta en regalones hoy! ¡Ah, no! ¡Vamos, Dani! 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 ¿Tiene un problema conmigo o qué? ¿La minica niña? ¿Está apoyando mi hermano, güey? ¿Estás apoyándolo? ¡Estás apoyándolo! ¡Vamos, Dani! 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 Mira, 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 Daniel... Mira, mira, mira... ¡Víganme! ¡Perooa! ¡Eh, no manches! No es... ¡Légase ahí comentaristas, narradores! Bueno, es que otra vez has aprendido, Daniel. Cállate. ¡Bárrate, bárrate! ¡No manches! Me va a pasar el motor... ¡Ya quiso algo, pooo! no que más haces cuando abre esta carilla no vamos 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 cambio los que 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 sí el sí es 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 lugar no es 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 94 no es 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 es